¿Cómo le va Guisardi? ¿Todo bien? Me pregunta a mí. Sí, todo bien. Espero que esté arrancando un día esplendoroso y guapo. Necesitamos días guapos para bancar lo que se viene. Un día que pelee duramente para que el sol no nos abandone, Guisardi. Bueno, amigo querido, paso a contarle algunas cositas de este mundo que nos rodea. Voy a comenzar con una enigmática. Viernes a la noche. Quincho de la lomita. La lomita que es un equipo de fútbol. Sí, claro, de la UFA. Bueno, viernes a la noche. Quincho de la lomita. Buen asado. Buena picada. Un conocido periodista deportivo arribó al lugar donde fue muy bien recibido por sus amigos. Pero mientras saludaba con el ojo derecho fotografió rápidamente la parrilla. Y algunos aseguran que en esa sola mirada ya tenía calculado las porciones y cuánto había para distribuirle los chorizos, las costillas y los mataron. Salud hoy en apenas 23 segundos ya tenía el cuchillo y tenedor, plato y estaba todo servidito. ¿Quién es? ¿Quién es? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, periodista no sé. Yo no sé. ¿Vos conocés gente de la lomita? Sí, yo jugué ahí. Ah, ¿vos jugaste ahí? Sí, pero yo tuve... No sé, la verdad que no. Bueno, un enigmático. Habrá que buscar. Bueno. Mi querido amigo Aquiles Castro, ex suboficial del ejército. ¿Cómo se llama? Aquiles Castro. Ahora dedicado a la vigilancia y como chofer también de un dirigente radical, me cuenta que no está para nada definida la fórmula de juntos para la gobernación. Según Aquiles, la versión de juez al panal, Rodrigo Alamuni, es por ahora un invento del juecismo que quiere cerrar el tema rapidito. Cuando le pregunto al amigo Aquiles por qué no cierran ahora, me dice, nosotros tenemos miedo a quedar presos de conductas y declaraciones que no se podrán defender. Además que no está todo dicho políticamente. Le digo algo que resume esta frase, un poco el clima para un sector del radicalismo. No hay operaciones, hay hechos difíciles de defender y ese es nuestro problema. Léalo como quiera. Eso es lo que me dice mi amigo, mi amigo el chofer. No está definido todavía quién de los dos será candidato para algo. ¿Está bien? ¿Qué va? Y la verdad que es medio temprano para andar pensando todavía en eso, ¿no? Falta mucho. Pero a pesar de que eso es lo que discuto. Bueno, escuchen, está lista para salir un dueto de cordobeses que será, según mi opinión, un golazo. El loco Amato graba un tema de Puli Moreno. Un tema de Puli Moreno, un tema de su época pop. Y yo le puedo mostrar la foto y el adelanto en un pequeño video. Ahí están la Puli y el loco Amato y se viene el video con un tema inédito, tema de Puli Moreno. Bueno, muy bien, perfecto. Felicitación, ojalá que sea con mucho éxito. Muy bien. Dos preocupaciones de Belgrano, dos. Preocupación uno. Un poquito de incomodidad por las declaraciones de Vegetti. Parece que hay algunas diferencias que vienen de varios partidos. Mi querido amigo, el chavo del 16. ¿Chavo del 16? Qué raro. El chavo del 16. Que estaba escuchando detrás de la puerta, vio que las puertas de los vestuarios son finitas. El goleador hizo algunos planteos sobre el juego. Bueno, eso más o menos lo comentaste vos. Bueno, pero lo dijo el propio Vegetti. Bueno, parece que hubo alguna incomodidad por las declaraciones de Vegetti. Y eso se hizo notar en el vestuario, según lo que dice el chavo del 16. Segunda preocupación. Segunda preocupación. El operativo de seguridad en La Rioja. De aquí van unas 20.000 personas y allá se están vendiendo a tres manos las entradas. La gente de Belgrano, con mucha razón, tiene algún interrogante sobre la calidad y efectividad del operativo que montará la policía de La Rioja. Preocupación. Mucha gente va de acá, ¿eh? Sí, va mucha gente. El loco Tito estuvo en la cancha junto a la hinchada de Tigre y todos se preguntaban qué hace ahí, qué hace ahí. Bueno, la gente que habla no sabe, no tiene ni idea. El loco Tito estuvo más de 40 años en La Barra y son hinchadas amigas. Se atienden mutuamente cuando los equipos son visitantes. Nada para sorprenderse porque eso es muy común, porque hay equipos que tienen barras amigas y barras enemigas. Este caso es una barra amiga, por eso lo invitaron al loco Tito a la tribuna. Muy bien. En La Bulash se encuentra, y esto para que los periodistas deportivos se enteren, Juan Bruneta, ex Belgrano, Godoy Cruz y ahora en el Parma, está dentro de unos pocos días, con posibilidad muy grande de llegar a River. Muy grande de llegar a River. Está por el cumple de la mamá y obviamente sigue toda la rutina de preparación en su pago, la hermana... ...ya termina con él. Anoche se lo vio, o ayer a la tardecita, también en Córdoba. Oye, panao. Y tengo otra de fútbol, ayer jugó Racing, empató en el último minuto, fue con cambios en la camiseta. No está más Ademar Capital, que era uno de los esponsos. Así que ahora está Amato Automotores. Lo que no se sabe es si Ademar alcanzó a liquidar lo que había prometido Garpar por lo de la camiseta. ¿Los habrá clavado, Guisar? No, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Pero ya está la nueva camiseta. Ahí está, ahí abajo dice... Ah, mirá, con Amato. Claro. Bueno, muy bien, yo no había prestado atención a ese detalle. Claro. Claro, estaba Ademar antes ahí. Qué puntería, pero le dije... Claro, le digamos a la gente, no sé que Ademar tiene bloqueada las cuentas. Tiene un poquito bloqueadas las cuentas. Bueno, Guisar, te lo dejo con un fuerte abrazo para todos. Saludos. Saludos. Bueno, al Chavo del 16. ¿Por qué es el Chavo del 16? No tengo ni idea, el Chavo del 16. Bueno, vale, el Chavo. Hasta luego, hasta luego. El Chavo del 16. Vale, 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 vale.